hola qué pasa gente pues bueno hoy os vengo hoy os vengo a decir pues lo que acabo de hacer ya final del servidor este hombre vikingo pulky que la verdad que me estaba dando algo nada que otra vez problema y bueno pues estaba ya un poquito harto hace el día anterior y hoy me ha atacado y digo ya está esta es la última es la última bueno la última no me refiero esta es la última en que no te lo pienso a dos veces y aquí el choquita o tropa obviamente tiene un cacique porque yo sé que me quiere conquistar una ciudad y pues no lo iba a dejar muchas cuentas compartía con mi padre que mi padre yo creo que al principio se ha llevado más tiempo que pero yo creo que ahora le está echando más tiempo el poni él es el que ha hecho este ataque y lanzado el que veis el sting que tengo abierto y bueno esta palita no es muy buena porque no tenía mucho y yo perdió bastante pero sí ese héroe ese héroe vale muchísimo ese héroe vale muchísimo se había puesto ya preparado porque tenía esto del natal es algo se había preparado ni con el casco de la experiencia no tenía pero no se ha puesto y se ha quitado pero ha pasado poquito tiempo bueno de todas formas deciros que este vídeo yo creo que lo veréis pues a lo mejor lo veréis ya hasta cuando ha terminado el servidor porque está a punto de terminar por eso también lanzó este ataque porque está a punto de terminar el servidor net bueno yo soy yo no tengo ni macro ni nada porque yo estoy en alianza la resistencia que yo estuve en shp donde sabemos de king o pulki y está en una alianza y se fusionó bueno de un alto rango no es si era ministro de él o algo así pero vamos que no hicimos prácticamente nada o diplomático no se tiene algún cargo no me acuerdo ya y nos funcionamos con un chp con un chp y no tenía ningún cargo ni nada mucho menos algo y tampoco quería porque yo era nada más temporalmente y me quedé tres días inactivo y me echaron y me echáis por tres días y yo estaba malo podía conectar que pase y saber avisado digo como me avisar si estoy mal lo tendré que avisar cuando ya ha pasado está mal o no que estoy vomitando y os digo que estoy malo vomito encima del móvil de ordenador y en cambio si alguna vez si he podido y lo he contestado pero ahora no podía parte de la gente sabe que este no es mi primer servidor yo estaba ya he tenido nombre alejo más o la que hace vaya ales 03 también y al eso tres veces son ansios cuatro nombres lejo más guayales al eso 3 y me queda uno y nada más para que veáis lo que a ver lo que se puede llegar a hacer sólo y atacándote porque si vemos aquí me está atacando todavía lo que se puede hacer es cargarte un héroe de un tío potente es un 146 mira toda la aldea que tiene y bien subita tiene en buena casita tiene 15 aldeas 146 de rango yo soy de rango en casita el 383 tengo 6 aldeas 146 y estoy en el top 10 de agresores un atracado en el negativo no estaba atacando por norma y en defensores también tengo yo mira vikingo pulque y lo he clasificado a quito macho a macho ha hecho bastante bajo y digo ya porque el 98 que ha pasado ha pasado una cosita muy guapa ha cogido de el 7r penumbras que es este jugador de aquí este el 13 que creo que tiene una macro un montón de medallita yo tengo una nada más de subida de la semana que éste no tiene o no la quiere mostrar no querrá casita lo mejor para tener un montón dos artefactos un artefacto de la capital un montón de cereal nada no es ese será uno 15 15 no vea esto una macro seguro una macro pero vamos todavía pues se tiene un ácido o no pero bueno este poder y dice si eres 7r no acuérdense lo que era si el 7r o si se en sitios y tiran a chp y ganan el 7r o si no mentir si alguno de el 7r ataca a chp yo cojo mío y la estampo contra mi maravilla conté nuestra maravilla atacó el 7r cumplirá su palabra y se todo su tiempo estaba lleno de maravilla grado 97 que pasó habréis visto que están aquí además nata en atare el 7r esta no se cierra de nivel 31 le diría a todo el mundo quita la defensa vengo yo atacó me la cargo tengo todas mis tropas que son 50 a 30 por lo que ha dicho en el foro es decir será verdad o no pero 50.000 de infantería 30.000 de caballería más todas las catas y tendrá yo creo que tendrá pues el tío 2000 catas perfectamente en la macro que hemos visto y claro no se va a cargar la de 98 se cargará la mala dice la gente ahí por saca brea porque crea que era ésta cumplí su palabra por la cumplir por cierto go y pred o como le digo yo go power o algo así le decimos mi padrillo porque el nombre es muy claro no va a seguir la maravilla aquí información del neuno la maravilla pues no va a seguir como que no van a seguir si están aquí estaban antes mejor clasificados porque no han quitado el plano así de claro van le han quitado el plano maravilla artefacto capital el artefacto pues no es plan y nada esto es darle a chiquito no voy a enseñar las tropas de la grande hombre que si el tren en principio el vídeo la tendré que censurar pero bueno venga no vemos la prueba por cierto la griega de youtube ella va para recuerda por cierto voy a enseñar aquí red chp quinto año en este juego esto lo he puesto no es algo porque me acuerdo los días de reino x en mis primeros en mis primeros no en mi primer y segundo servidor el primero en reino x lo ganamos el segundo en contra el reino x lo perdimos o ese fue el tercer y el segundo en contra el reino x que no ganamos que no se que habrá sido de reino x pero bueno no se buscan ni encuentro eso no se consigue las que las frases son no lo he buscado me lo he inventado yo los lores ni se buscan ni se encuentran solo se consigue como los pokémon para caer el pokémon go si lo ven en 2017 lo que ya se seguirá jugando grande victoria y grande derrota quinto año creo que es quinto incluso sexto el nombre son alberes eso ya lo he visto el mundo donde soy campesino va por ti a la cuarta y a la tercera y en la última hora cogieron y me pusieron cuarto no me gasto lo tampoco y ya está se cae solo porque también está la metida ahí muy padre bueno nos vemos a la próxima la próxima la próxima la próxima y